Día lunes, día del momento tecno, momento techi, que estoy con mi amigo, con el compañero Eduardo Ayrre. ¿Cómo andamos? Michael, ¿todo bien? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Sos vos o sos un robot? No, soy yo todavía. Me gustaría tener un robot que me pueda reemplazar en algunas tareas, sobre todo las más repetitivas, las más monótonas que todos nos tocan hacer durante nuestro día. Y la verdad es que en la industria en general es esto lo que está pasando, o lo que se prevé que va a pasar, que gran parte de las tareas, aquellas que son repetitivas, aquellas que requieren en realidad de una baja especialización, se vayan reemplazando con robots. Y bueno, en el próximo bloque les voy a contar algunos detalles, algunos números específicos respecto de hasta dónde puede llegar esto del reemplazo de mano de obra humana con robots o con bots. ¿Y cuál es la diferencia? Ya te lo voy a contar. Yo te voy a preguntar ejemplos al respecto y te voy a preguntar si esto también nos puede generar a nivel mundial una crisis del empleo, ¿no? Porque pienso que si de repente estas tareas, aunque sean repetitivas, comienzan a ser los robots, habrá un montón de gente que aún hoy, que está haciendo esas tareas, puede pasar a ser mano de obra desocupada. Bueno, en este sentido, te doy un adelanto y te lo voy a desarrollar luego. Los robots ciertamente van a reemplazar mano de obra humana, pero para que existan los robots, hace falta más mano de obra humana de la que van a reemplazar los robots. Tenemos una expectativa entonces, no es que mañana de repente aparece un Miguel y un Eduardo acá y hacen un programa de tele. ¿Qué hacemos nosotros? Yo me tengo que ir a mi casa. Absolutamente, lo cual no estaría mal. Que lo diga la gente. Eso sí, que el sueldo nos lo sigan pagando nosotros. Claro, pero el tema es así. Entonces, esto que yo te decía, requerirá más mano de obra humana poner en marcha estas automatizaciones. Pero, bueno, en ese caso hay una salvedad que hacer respecto de qué tipo de mano de obra humana es la que reemplazarán los robots y cuál es la mano de obra humana que será necesaria tener ahí a mano en las industrias para poder realmente llevar a cabo estos cambios. Robotina de los supersónicos. Es una de las tareas que va a ser reemplazada. Te voy a decir, luego, 10 tareas humanas que se prevé que sean las primeras en ser reemplazadas. Este mazo que trae Eduardo del Flaco Aguirre, vamos a un rando y ya venimos. Más adelante volvemos con este tema. Ya abrimos el tercer bloque. Estoy con Eduardo del Flaco Aguirre porque hablamos de robots. Y una cosa que me dijo, robots y bots, ¿son lo mismo, querido amigo, o no? Mirá, los podemos identificar de esta manera. Robots los podemos identificar con todo aquello que tiene partes mecánicas que actúan, actuadores mecánicos, y que reemplazan tareas que podemos hacer manualmente los seres humanos. Por el contrario, los bots son sistemas de software y que actúan, por ejemplo, pueden reemplazar a un humano en una conversación natural. Más de una vez, hoy por hoy estamos interactuando en conversación natural con un bot. Te hago una pregunta. ¿Un bot lo puedo linear o puedo linkearlo con inteligencia artificial a la cosa o no? Totalmente. Un bot nace de una inteligencia artificial que es entrenada para reemplazar algunas de las tareas humanas, como por ejemplo pueden ser los chatbots, es lo que hoy más frecuentemente interactuamos todo el tiempo, en los homebankings, en todas las empresas de servicios tienen un chatbot con el cual, incluso en WhatsApp, vos empezás consultando y cuando se da cuenta del chatbot que te tiene que derivar a un operador humano, ahí lo hace, pero bueno, hay muchísimos, de hecho hay un bot de inteligencia artificial que reemplaza a los periodistas de gráfica, hay muchísimos... ¿Cómo reemplaza a los periodistas de gráfica? ¿Qué hace? Mira, el bot más conocido en el ámbito del periodismo es uno que extrae, por ejemplo, de planillas de Excel de datos, extrae los datos y redacta una nota periodística, por ejemplo, con datos económicos. ¿Y escribe bien? Sí, 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 escribe muy, muy bien. Les voy a traer para la próxima semana un texto escrito por una inteligencia artificial redactado, en el cual argumenta por qué los humanos no debemos temerle. Bueno, ahí quisiera leerlo, porque digo, si ya dijiste, los periodistas estamos, entonces ya hay a punto de poder ser reemplazados. ¿Qué otras profesiones ya están en zonas donde aparecen los bots o los robots, como quizás los que vayan a realizar las tareas que estábamos antes o hasta hace muy poco haciendo nosotros? Mira, estuve en un evento de la alemana SAP, que realizó hace unas pocas semanas acá en Córdoba, allí una de las definiciones que pusieron en pantalla es que el 60% de las tareas humanas hasta 2025 pueden ser reemplazadas con bots. Ahora, en el ámbito de la manufactura industrial, que es donde más ya se está viendo, hay 85 millones de puestos de trabajo que están en riesgo de ser reemplazados por robots. Eso que lo decís así me suena medio apocalíptico, Edu, también. Sí, pero vos sabés que también hay otra realidad, que es la contracara. Más o menos van a hacer falta unos 97 millones de puestos de trabajo para poner en marcha estos automatismos. Claro. ¿Cuál es el tema? La calidad de esos trabajos que van a ser reemplazados. Porque estos 97 millones que van a hacer falta son de otro nivel socioeducativo de los que van a perder su empleo. Y eso plantea un desafío muy interesante. Hay que formar ese recurso, porque reemplazar un recurso, a lo mejor que es de mano de obra sencilla por un robot, pero el que lo reemplaza ya es una mano de obra calificada que tiene que programarlo. Totalmente, porque es el que lo programa, el que lo pone en marcha, el que lo mantiene. ¿Qué hacemos con esa persona que a lo mejor estaba justamente en una línea de manufactura que a apilar cosas, por ejemplo? Claro, manufactura es una de las industrias en las cuales más rápidamente se está dando este reemplazo de mano de obra. Tenemos también atención al cliente con los bots, los chatbots se están reemplazando muchísimo. Hay un ámbito que no se lo considera mucho, pero que en los próximos años va a ser reemplazado por conducción automática, que es el transporte público. No me digas. Sí. ¿En serio? Taxis, ómnibus y camiones. Lo del 5G que hablamos la otra vez. Totalmente, eso es lo que se viene y te digo, este año en Berlín y en Israel se ponen en marcha, este año te digo, 2022, dos flotas de taxis autónomos, que vos los vas a llamar así como Uber por medio de una aplicación y va a venir el autito solo, te va a pasar a buscar y te va a llevar a tu destino y te va a cobrar todo por medio de la aplicación. Entonces eso ya no es ciencia ficción. No, eso ya está pasando. Me voy a poner ahora más apocalíptico todavía y te pregunto, lo que tiene que ver con la industria del armamentismo. Se puede o se escucha a veces que se están desarrollando algunos robots que inclusive podrían ir a desarrollar alguna actividad en la guerra. ¿Es así? ¿Puede ser que haya máquinas a lo tipo Terminator, por poner ese ejemplo, que vayan a liberar las batallas en vez de los seres humanos? Eso es muy factible, que pasa que son los robots humanoides sobre los cuales se está trabajando mucho. Hay videos que son súper interesantes sobre lo que se está haciendo con robots humanoides. Hoy, de hecho, la guerra que se está librando, gran parte de las máquinas que intervienen en esta guerra son autónomas. Hay drones que están bombardeando y que están prácticamente luchando entre ellos. Es decir, que ya hay una gran dosis de tecnificación en lo que tiene que ver con la guerra. Sucede que todavía las bajas son humanas. Claro. Por supuesto, pero esto que vos decís me parece que es un paso que vamos a ver en las próximas, pasadas las próximas dos décadas, respecto de cómo está avanzando el tema de la robótica. Pero el mayor desafío que tenemos hoy por hoy como sociedad tiene que ver con esto que decíamos. ¿Por qué? Porque la mano de obra calificada va a ser más fácil que la reemplacen en los países avanzados. Entonces, a nosotros en Latinoamérica este es un tema que debería estar siendo hoy prioritario en la agenda. Porque esto que vos decías de mano de obra que va a ser de baja complejidad y reemplazada con robots, si no se los forma, si no se los capacita a esas personas, no van a encontrar otro puesto. Los peajistas, por ejemplo. Ese es el primero que está en la lista. Peajistas y cajeros de supermercados, de bancos, son las dos primeras actividades que vamos a hacer. Especie en extinción van a ser en unos años, ¿no? Sí, sí, y esos son a corto plazo. Son reemplazos que se ven acá, a muy corto plazo. Gran columna que me trajiste hoy, querido flaco. Son reemplazos que ya muquenco. Son reemplazos que se ven acá, a muchas gracias.